El histórico club de tenis Cuyung-Long fue el escenario escogido para disputar el Australia-Estados Unidos. Leighton Hewitt, otrora estrella del equipo Aussie, haría las veces de capitán y jugador. Esta era la cuadragésimo sexta vez que se enfrentaban estas dos superpotencias del tenis. Sam Groff y John Isner libraron el primer duelo al Sol de Melbourne. Era el primer enfrentamiento entre estos dos cañoneros. El norteamericano John Isner se hizo con el primer set en el tiebreak y rompió el servicio de Groff en el amanecer de la segunda manga, manteniendo después la renta gracias a su gran saque. El segundo set fue para Isner por 6-2 y la tercera manga se resolvió para el americano por idéntico resultado. El primer punto era para los visitantes. Bernard Tomic, número 20 del mundo y finalista en Acapulco hace pocas semanas, tenía un 0-3 en contra en sus precedentes con Jack Sock, su rival por el segundo punto en liza. El australiano entró al partido con buen pie, llevándose el primer set gracias a golpes de mucha valía. Tomic y Sock se repartieron el segundo y el tercer parcial. Y ya en el desenlace del cuarto, justo cuando el calor comenzaba a hacer mella, Tomic capitalizó su juego con servicio para ganar el partido. Segunda jornada, el capitán australiano Leighton Hewitt se vestía de corto para disputar el dobles junto a Jonathan Pears. Juntos iban a formar una pareja sin muchas horas de vuelo, contra los hermanos Brian, mitos vivientes del circuito de dobles. Hacía seis semanas de la retirada de Hewitt y el veterano tenista de Adelaida entregó su primer servicio. Sacaron tajada a los Brian, adjudicándose la primera manga por 6-3. La presión que ejercían los hermanos norteamericanos seguía surtiendo efecto. El segundo set fue también para Estados Unidos. Recortaron distancias los australianos, ganando la tercera manga. Aprovechando que los Brian tenían el paso cambiado, Australia atacó. Aquí un golpe en la red de Hewitt para enardecer a la grada. El quinto set dictaría sentencia. Australia, penalizada por su poca capacidad de conversión de bolas de break, tan solo dos de 15, terminó sucumbiendo. Los Brian lo celebraban a lo grande. Domingo, el joven Bernard Tomic sabía que solo le valía la victoria ante John Isner. Si no, los cuartos de final serían para Estados Unidos. Isner, número 11 del mundo, se mostró infranqueable al saque y solo cedió dos puntos con su servicio en toda la primera manga. Saldada con un 6-4 para Isner en tan solo 27 minutos. El saque de Isner siguió desarbolando a Tomic en el segundo set, también para el tenista residente en Tampa y también por 6-4. Tomic, acalambrado, se adjudicó el tercer set. Que fuese un espejismo o la primera piedra para la remontada se vería en la cuarta manga, en la que Isner pisoteó toda esperanza local. 49 saques directos y pasaporte a cuartos para Estados Unidos, cuyo próximo rival será Croacia.